Cuatro personas lesionadas, fue el saldo de un accidente de tránsito en la colonia Hermita Iztapalapa de la delegación Iztapalapa. Los hechos habrían ocurrido cuando la conductora de un vehículo compacto perdió el control del vehículo y arrolló a tres peatones para posteriormente impactarse con un poste de concreto en el cruce de calzada La Viga y Eje 8 Sur Hermita Iztapalapa. El incidente provocó movilización de servicios de emergencias en la zona, entre ellos bomberos de la Ciudad de México quienes laboraron en retirar la unidad y auxiliar a los lesionados. Al sitio también arribaron paramédicos quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas y trasladaron a los lesionados al Hospital de Traumatología del Sur, en tanto que la conductora fue llevada a un hospital particular. La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Capitalina.